¿Qué es Latinoamericana de Construcciones S.A. es una compañía de construcción de obra civil? Nos dedicamos principalmente a construir carreteras por el país. Hemos construido puentes, carreteras, pues toda la parte de infraestructura civil por todo el país. ¿Qué es Latinoamericana de Construcciones S.A. es una compañía de construcción de obra civil? Bueno, el producto ha sido un gran beneficio. Nos ha ayudado a simplificar la operación en cuanto a la gestión con los proveedores. Nos ha ayudado a alivianar un poco las cargas en las áreas financieras, contables y comerciales. ¿Qué es Latinoamericana de Construcciones S.A. es una compañía de construcción de obra civil? Bueno, anteriormente se contaba con un software un poco ya obsoleto porque se había escribido hace mucho tiempo. Entonces tenía una interfaz mucho más simplificada. Era un proceso, digamos, un poco no tan ágil para el proveedor. Y adicional a eso no cubría todos los aspectos que tiene este software que maneja CIESA, el software que hemos implementado. Entonces no se podía cumplir con todos los procesos que tenemos en la actualidad. Entonces llegaba hasta cierto punto y el resto tenía que seguirse gestionando de forma manual, ya sea a través de una llamada, a través de un correo. Bueno, el reto principal era poder implementarlo para todas las compañías. Nosotros, además de la compañía principal, como somos una empresa de infraestructura, funcionamos con consorcios. Entonces en el momento necesitamos implementarlo para siete compañías, pues incluyendo la principal y los consorcios. Pues y hacerlo a tiempo, sobre todo porque nosotros en este año, ya a partir del periodo mayo, abril, mayo, empezaban los temas de certificados y queríamos tener ya el producto listo para que los proveedores comenzaran a solicitar su certificado de retención. Bueno, adicionar a eso, otro reto que teníamos era que nuestra información contable se mostrara de forma correcta en el portal y que el proveedor pudiera entender fácilmente la información que ahí está. Bueno, la verdad es que ha sido un buen seguimiento. Las personas del área financiera y contable, que son los principales, los principales afectados, pero el proceso más que afectado, están siendo, pues le está yendo mejor ahora con este portal. Pues nos han hecho muy buenos comentarios, nos han dicho que el portal es muy bonito, que trae toda la información, que es muy completo, los comentarios que ellos nos hacen. Pero más allá de eso, nosotros esperamos que con el uso del portal, el día a día de ellos sea mucho más eficiente. Y pues hasta ahora hemos visto que ha habido una carga menor en cuanto a las solicitudes y esperamos que eso siga decreciendo de tal forma que se puedan dedicar a sus otros procesos y que la gestión de los proveedores no se vuelva un dolor de cabeza, sino que los mismos proveedores puedan solucionar sus temas con la compañía y utilizar el portal de la mejor forma. Bueno, la recomendación sería porque la verdad ha sido un proceso muy fácil, ha sido un portal fácil de implementar. La verdad, al principio nos imaginábamos que el tema de la parametrización iba a ser más complejo, iba a tomar más tiempo, pero la verdad nos tocó, nos tocó, no, siento que sí esa cuenta con un gran equipo, un gran personal. Y el asesor que estuvo colaborándonos fue muy ágil en el proceso, ya nos entregaba el aplicativo casi listo, entonces solo entrábamos a revisar, a hacer pruebas, una contra parametrización, sentarnos con las áreas, validar algunas cosas. Y eso hizo que el proceso de implementación fuera muy rápido, algo que me gustó mucho. El proceso de implementación y parametrización fue sencillo, sobre todo. Y lo otro que hay que destacar es que, como el software viene muy conectado, viene estructurado en cuanto al sistema contable, no va a tener inconsistencias. O sea, no es un software que va a ir a consultar a otra parte para exportar la información, sino que está directamente conectado a la base de datos del sistema en la que se trabaja todos los días. El software se actualiza a cada cierto tiempo, entonces la información es en tiempo real, es la información contable real que se está trabajando.